¿Qué onda van a bienvenidos a su sección? Reenseñame la herramienta y hoy veremos Este taladro Bosch El taladro que veremos el día de hoy es el Bosch GSB18B-50 Este taladro en particular viene presentado con su caja rígida, cargador, dos baterías, por supuesto El taladro, gancho para colgar y manuales y uno que otro papelillo Como les mencioné, esta herramienta viene en este case o en esta caja rígida La cual tiene un sistema de apilado Es importante mencionar que esta no es compatible con la L-Box Que es el otro sistema de Bosch Lástima, hubiera sido genial Como todos sabemos, los taladros tienen un montón de traba de gatillo Y también accionamiento izquierda y derecha Este modelo cuenta con tres modos de funcionamiento Rotomartillo, taladro y atornillador También cuenta con dos velocidades mecánicas La velocidad 1 va de 0 a 460 revoluciones por minuto Y tiene 50 Nm de torque En la velocidad 2 va de 0 a 1800 revoluciones por minuto Y 28 Nm de torque En otras palabras, velocidad 1, más lento, más fuerza Velocidad 2, más rápido, menos fuerza Este taladro tiene una perilla que cuenta con 20 niveles de torque ¿Para qué sirven? Mientras menor sea el torque, menos fuerza imprimirá el taladro Por ejemplo, te sirve para maderas blandas, MDF, qué sé yo Y si lo pones en la última, para maderas duras y se vaya el tornillo a full men No se olviden que los niveles de torque solamente funcionan en el modo atornillador No se los había mencionado Pero este taladro es brushless y es de la línea Heavy Duty La ergonomía es totalmente subjetiva En mi caso, para el tamaño de mi mano Queda muy bien Para aquellos que están preocupados en dónde fue hecho Bueno, este está hecho en Malasia Ah, si tú eres de Malasia, acuérdate de suscribirte aparte de fabricar taladros Si no eres de Malasia, suscríbete ya Este taladro no tiene imagen auxiliar Pero tomen en cuenta que no es el tope de gama Así que la potencia no lo requiere Como ya lo mencionamos, este paquete viene con dos baterías Que cuentan con el sistema de protección Electric Cell Protection ¿Y para qué sirve eso? Es para que no tengas que estar revisando tu batería Ya que esta tecnología bloquea la herramienta cuando hay sobrecalentamiento Esta herramienta la puedes conseguir aquí en México Así como viene este paquete O Solo la herramienta O sea, Varetool Ten la seguridad de que todos los taladros tienen un sistema de seguridad La cual cuenta con un seguro Para que asegure la broca y entonces trabaja seguro ¿Estás seguro? No, ya en serio Todos los taladros tienen un sistema de seguridad para evitar que la broca se salga Este en particular, la neta Está bien chido Y este taladro no se pudo salvar Lo pasamos por la báscula Y como ven, pesa un kilo 440 Incluyendo la batería Vamos a lo bueno Nunca está de más recordarles Que ocupen accesorios de excelente calidad Para que junto con la herramienta Se logre hacer el trabajo perfectamente Cuando trabajas con taladros rotomartillos Es importante saber que tanta apreciación tienen con trabajos en carpintería Vamos a probarlo No se mueve nada el broquero Y es que como les decía Cuando un taladro tiene la función de rotomartillo Muchas veces pierde la precisión O no es tan preciso para trabajar con madera Vamos a llevar ese taladro al extremo Ya, así llegó ¿Qué onda? ¿Pasó o no pasó? Ahí está Tornillo En mi opinión Este taladro está dirigido al segmento industrial Obviamente, por ser compacto Si requieres más potencia Tendrás que mirar al hermano mayor Al GSB 150C De ese ya tendremos una reseña más adelante A para adentro En otras palabras, también podríamos decir Que este taladro va perfectamente bien diseñado Para los carpinteros o alumineros Ya que la precisión no va a ser un problema Porque este broquero no tiene juego Si bien no hicimos tantas pruebas Creo que hicimos las pruebas más importantes En los oficios que se ocupa Y salió avante con todas ellas Bueno, restauradores Pues esto fue el reenseñame la herramienta De este taladro Bosch Les recuerdo Ahí vamos a estar probándolo Y vamos a ponerlos al día De cómo funciona este taladro No olviden suscribirse Y hasta la próxima Gracias por ver el video